Oh Vaya bus, ha llevado la bola Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estamos de vuelta con Raim Nos habíamos quedado por aquí Justo al conseguir la segunda llave Que necesitábamos para esa estatua que hay allí Así que nada Simplemente vamos a ir para allá A ver por dónde podemos bajar Supongo que da igual Vamos a ir para allá Y a poner La llave En ese huequecito A ver qué ocurre Ahí estamos Ahí está de nuevo A ver qué hay aquí Ahí está de nuevo La persona esta misteriosa Y está con el zorrito esta vez Mira los dibujos estos son muy chulos Algunos querrán decir Estos dibujos Sobre la historia De por qué esto de la isla O no sé Pero Ahora mismo pues lógicamente No se entiende mucho Qué chulo Qué chulo No se entiende mucho No, no, no. La verdad es que la música es excelente. Está genial. Ayuda a la ambientación estupendamente. Fijaos el cielo. Y la luna. Está increíble, la verdad. Vamos a ver. 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 Vale, así. A ver, espera. Ah, vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Ahí tiene ya la sombra. Habrá que ponerlo... Habrá que ponerlo... Ah, vale. No tenemos que subir ahí para proyectar nuestra propia sombra. No, no. Ahí está la persona misteriosa y el zorrito. Ahí se va, se va. Esto que es como un trono gigante. A ver, otra vez voy a ver esto. No sé qué he hecho, pero... Vale, ahí hay una cosa. Un coleccionable será de esos. A ver si lo podemos coger. Que no sé por dónde hay que ir para cogerlo, pero bueno. Ahora veremos. Por aquí no hay nada. Vamos a ver si por este lado hay algo. Vale, otro. Hay cuatro. No, no hay más. No sé, vamos a entrar. ¿Estoy volviendo? No. 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 Esto parece como una especie de laberinto. Con eso se pone a cantar. A ver, vamos por aquí. Vale. Vale. Ya vamos a ir aquí. Uy. Vale. 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 Ahí está el zorrito dibujado. Tengo que subir arriba del todo. Ah, mira que chulo. Se van iluminando. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Cuidado. Qué mal rollo. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que noってしまo, pero no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Me parece que no me voy a llevar nunca. Ay Ah, pues le he dado la vuelta Oh Vaya, pues se ha llevado la bola Se había caído algo de aquí Se había caído la estatua Se ha roto Pues supongo que vamos para allá Aunque no parece demasiado buena idea Ya te dije que no era buena idea Me nudo pajarraco Vale, vale Me tengo que esconder en estos sitios Vamos a ver Aquí Vale, aquí no hay nada A ver Vale Vale A ver, pues vamos aquí Vale, aquí necesitamos una llave Eh, ¿dónde está el zorrillo? A ver Ah, ahí Vale Vale Pues, a ver, vamos aquí No, 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 no Ah, vale Es un túnel entre dos Vamos Ay, no Bueno Vale Vale ¿Hombre? ¿Era por aquí? Sí. Vale, que se vaya. De aquí vamos ahí, que yo creo que está más cerca, ¿no? Y de aquí a ahí. Va. Ah. Bueno, vamos a dejarlo así. Igual si lo seguimos girando ocurre algo, no sé. Ahí tenemos la llave. Vale, no sé si es que hay que hacer que se muera con una tormenta o algo así. El pájaro. Vamos a ver dónde era esto ahora. Allí no, creo. Yo creo que sí era por ahí. Vale. Creo que voy a tener que ir aquí. Es que esto está muy lejos. Todo esto está muy lejos. Voy a tener que venir yo creo por aquí. Ahí estamos cruzando esto. Eso es. Y ahí. Cuidado. Vale, y ahora hasta allí. Ahí está. Ahí está. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Tiene toda una ambientación muy chula. Con las luces y estas cosas. A ver. Ah, vale. Vale. Esta cosa se gira hacia donde yo... ...hacia donde yo estoy. A ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está. Me molan bastante los puzzlecillos estos. La verdad, son originales. Con el tema de la luz y eso. Espera, el pájaro aquí no me... No me persigue, ¿no?, el pájaro. Es bueno a veces, ¿no? Me molesta. Un parque. Tiene la escena. No, 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 no. ¿Pero dónde me escondo? A ver... En estas sombras... Ah, vale, vale, vale. Ahí había un... Vale, vale, vale. Hay una cosa de estas... Aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. No... Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Eso! ¡Vete y no vuelvas! Bueno, vamos a dejar por aquí, justo después de haberle pegado con un rayo al pajarraco este. Así que espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros o bueno, lo que queráis, comentar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!